Finalmente, también un joven detenido de 21 años de edad, pero esta vez en la Comisaría Segunda Central de Fernando de la Mora. Resulta que el 30 de julio, como estamos observando en imágenes, cerca de las 6 de la tarde, se llevó a cabo un robo domiciliario sobre la calle Bora y Juaz, casi Naciones Unidas, zona norte de Fernando de la Mora. De allí, de esa vivienda, se sustrajeron, atiendan bien, 50 millones de guaraníes, 700 dólares americanos, joyas por valor de 30 millones y 4 relojes que costarían 25 millones de guaraníes, según la denuncia de la víctima. Este motociclista, que estábamos observando en imágenes recientemente, se trata de Marcos David Álvarez Cabañas, casualmente pasaba por el lugar en la misma hora que se estaba realizando el atraco, el robo domiciliario. Aparentemente, quedó, se observa en imágenes del circuito cerrado, que él hace incluso un intercambio, pues está lento, Pebe, Hayapote y cambio de luces, y esto le comprometería. Él admite que pasó en ese horario, ahí está, el cambio de luces, y quedó, está detenido, ¿cómo? Para ser investigado, por orden de la fiscal a Fátima Barrios. Estaría implicado ese tema, justamente, precisamente, en el horario que se estaba realizando el robo. Él venía con la motocicleta e hizo el cambio de luces, y para los investigadores, eso es una señal. Una señal. Una señal. Puede ser que él esté implicado, que él esté como cómplice. Una infeliz coincidencia. Exactamente. O, de hecho, que decía el oficial, por ahora, él está siendo investigado por este hecho. Si no hay vínculo, lógicamente, la fiscal a lo va a liberar, ¿verdad? Ya que vemos que hay cámaras de seguridad, y de las personas que ingresaron, ¿qué se sabe? Sí, no quisieron mostrar nada más. Por eso, por una cuestión, seguramente, precisamente, investigativa, ¿verdad? Hay imágenes. ¿Ingresaban solos? Una sola persona. O sea, es difícil creer que opera sola una persona. Sí, exactamente. Y raramente... Por eso buscaban un cómplice. Raramente, esta persona tenía, se le preguntó si tenía celular. No tiene celular. Supuestamente no cuenta con celular. Como fue todo anoche, hoy van a verificar si esta persona tiene algún celular en su nombre, tiró o guardó o está mintiendo, ¿verdad? Por eso, va a ser... Está siendo investigada esta persona. Este joven por la propia policía y los fiscales. Porque estamos hablando de un robo millonario ya dentro de una vivienda, ¿verdad? Con relación... Subando todo. Estamos hablando de 50, 30, 25, más de 100, por valor de más de 100 millones de guaraníes. Estamos hablando, ¿sí? El robo que se perpetró el 30 de julio a las 18 horas aproximadamente, mientras se celebraba el Día de la Amistad. Bueno, perfecto. Vamos a escuchar al oficial de policía, Roddy Torres. Esta persona se encontraba circulando en el momento del hecho, a bordo de una motocicleta. Situación que fue captada por las cámaras del circuito cerrado de las inmediaciones. Bueno, el muchacho ahora se encuentra detenido a cargo del agente fiscal de turno para la etapa investigativa correspondiente. Relativamente, él dijo que estaba en ese momento cruzando por ese lugar. Pero no hay un vínculo directo todavía con el supuesto actor que supuestamente estaba saliendo en ese momento del domicilio. No, por ahora todavía no tiene, como si dice, una cuartada directa para que se pueda desvincular del hecho. Por eso probablemente la fiscalía también lo detuvo, ¿no? Efectivamente para la etapa investigativa correspondiente. Para deslindarse de obligaciones o estar sujeto a imputación. ¡Suscríbete al canal!